Señoras y señores, esto es para recuperar el abrazo sincero A mí no me importa nada, cada quien con su cara cual Pero si tú hablas de mí, hazlo de frente y no por detrás A mí no me importa nada, cada quien con su cara cual Pero si tú hablas de mí, hazlo de frente y no por detrás Hoy en Canadá Superman, las negras que están grabando Conmigo el blanco o el negro, a mí los grises no están Hoy en Canadá Superman, las negras que están grabando Conmigo el blanco o el negro, a mí los grises no están A las niñas lindas les gustan bonitos, pero con callito en las manitos Chapea el monte, cultiva el llano, la vida real es otra mi hermano Tú que eres una estrella arrogante, pero a ti te falta huevo para echar pa'lante Eres una triste hormiga, con ínfulas de elefante Hoy en Canadá Superman, las negras que están grabando Conmigo el blanco o el negro, a mí los grises no están Hoy en Canadá Superman, las negras que están grabando Conmigo el blanco o el negro, a mí los grises no están Escucha maniquí de tienda fina, no vengas a mostrarte como un buen man Que cada que doy la vuelta, tú me cierras el puñal No sigas posando que te ves mal, te cambio posando por pensando más que tal Apaga el televisor, te está haciendo mal ¡Suscríbete al canal! Bueno, que esté bien claro Que cada quien con su cada cual Bueno, que esté bien claro Que tú conmigo ya no vas más Escucha, escucha, pero bueno Que esté bien claro No me interesa tu falsedad Óyeme, bueno, que esté bien claro Quítate la máscara A mí no me importará Cada, cada quien con su cada cual Pero si tú hablas de mí A lo de frente y no por detrás Pero si tú hablas de mí, a lo de frente y no por detrás Vive tu vida tranquilo y no estés pendiente de los demás Pero si tú hablas de mí, a lo de frente y no por detrás Hay primero que mirar de mí, a lo de frente y no por detrás La verdad sin maquillaje La verdad sin maquillaje Me choca mucho, a lo de frente y no por detrás Me choca mucho la gente falsa, pero mentirosa Nunca más Gracias.